Soy Cristina Simó, presidenta del Movimiento Democrático de Mujeres en España y queremos que a Cuba se la respete porque es un referente en derechos sociales, en derechos humanos, en igualdad y solidaridad y es injusto e indigno el bloqueo de Estados Unidos hacia Cuba y las injerencias de la Unión Europea por eso estamos en contra y decimos bien alto ¡A Cuba se la respeta! Te canto, te quiero, te tengo y te siento Cuba ¡Cuba! ¡Oye, me odio a la mano! ¡Cuba! Te canto, te quiero, te tengo y te siento Cuba